y viajemos a la frontera de nuestro país con México el estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos partido de presentación del conjunto de los toros de Malacateco este día sábado frente al conjunto de Jicaral Cercó esta gira interesante que tuvo el conjunto costarricense por nuestro país y cumpliendo un partido más con este conjunto de los toros de Malacateco el conjunto subcampeón nacional de Guatemala que tiene pues un equipo bastante equilibrado dirigido por el técnico Ronald Lavala Gómez como Daniel Cambronero que viene al conjunto de Malacateco para este torneo Renato Sequein, Wilber Pérez, Diego Ruiz, Brian Menéndez, Cristian Alvarado, Jonathan Dávila Andrei Francis el costarricense que ya estuvo con el equipo de municipal el caso de Juan Luis Cardona y jugadores que se quedan con el equipo como Kevin Ruiz, José Javier Longo, Sixto Betancur, Jorge Sánchez La Parra José Castañeda Osorio el jugador colombiano, Claudio Inela, Freddy López y este día domingo que ya se encuentra en tierras malacatecas el jugador Enzo Herrera que pues tuvo algún problema ahí recordamos en el término del torneo anterior de lesión y esto pues lo impidió iniciar la pretemporada y el trabajo con el conjunto de los toros de Malacateco partido a las 12 del mediodía en el Santa Lucía, este día sábado con el arbitraje de Jonathan López 0 a 0 terminado el primer tiempo y aquí vamos a las acciones de la segunda parte un conjunto de Jicaral Cercoba que vino a Guatemala para cumplir partidos de manera interesante al final pues su presentación y acá pues no fue la excepción frente a este conjunto de los toros de Malacateco que muestra pues una situación ahí entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia es lo que le gusta al técnico Ronald Avala Gómez, acá se pierde la pelota en salida empieza a armar la jugada, Gabriel Eibarre por el sector de la banda de la derecha y va a venir al centro perfecto para lo que es la anotación del conjunto de Jicaral Cercoba en el segundo tiempo, minuto 15 y Carlos Barahona ponía el 1 a 0 en el partido este encuentro pues que al final se desarrolló el día sábado y el equipo de Jicaral dirigido por el técnico costarricense el caso de Justin Campos que pues iba a conseguir entonces lo que era la apertura en el marcador un equipo de Jicaral que finalizó acá en Guatemala su gira maratónica de una semana con partidos interesantes y al final terminó perdiendo 2 a 1 con el conjunto de Misco este día domingo y volviendo al partido un equipo de Malacateco que se vio obligado a buscar lo que era el empate en el marcador este disparo acá bien la defensa del conjunto de Jicaral el tiro de esquina, el centro y se la perdía acá el conjunto de los toros de Malacateco que tenía esta salida aquí falsa pues por el sector de la banda de la derecha y casi le cuesta al conjunto de Malacateco una segunda anotación pero interesante ahí la intervención del guardameta del conjunto de los toros de Malacateco vendría la anotación del empate, minuto 28 recién ingresado al partido José Ochoa, 18 años de edad ya debutó en liga mayor con el equipo de los toros y ahora se hacía presente en el marcador para dejar el 1 a 1 en el partido en este duelo internacional interesante al final entonces para el conjunto de los toros de Malacateco su primer partido de fogueo en cuanto a lo que ha sido esta pretemporada y quedan dos semanas para lo que va a ser el arranque del torneo para el conjunto dirigido por el técnico costarricense Rona Lavala Gómez lo harán en la jornada 1 visitando al conjunto de Antigua se va a repetir lo que es la final del torneo anterior y luego pues en la segunda jornada van a jugar en casa recibiendo al conjunto de Xelajú Mario Campos seco 1 a 1 el partido así finalizó pues este encuentro entonces día sábado en el estadio Santa Lucía y esto ha sido una presentación especial a través del ente deportivo oficial en la pretemporada de equipos del fútbol guatemalteco